Ese catus me está dando pena Está triste Está triste Es una pena Ya sé Se situen a monos entre el cactus triste El cactus feliz El cactus que bebió ron Y el que bebió tequila Está por aquí Suena muy cerca y lejos al mismo tiempo No, 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 no No, ya no escucho, perro. Se abra con mi tiro. Hijo de eso es lo que era. Ay, vuelve a ladra. ¿Para qué ron la ha vomitado o no toda la comida? Pésame. Pésame. No, ya no. Ya no. No. Creo que esa caída es más importante. Ah. 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 Ay, como te estoy viendo. ¿Qué haces? ¡Corre! Ahora se va a correr. ¿Qué haces? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 la oportunidad. Es que es un poco temida. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya sé dónde Los mitos, es la vez que no sé dónde está Los mitos, es la vez que no sé dónde está Gracias.